Buena onda Guillermito No, ni quiero Nuestra originalidad habla por nosotros Aquí estamos con más música, mejor sonido, artista de primera calidad En un hermoso regalo, de zona en zona Bienvenidos a La Sabrosona De zona en zona, se está escuchando La Sabrosona Le acompañamos con buenos programas y buena música Le conocemos y lo hacemos de corazón De zona en zona, se está escuchando La Sabrosona Las palabras por sí solas no cambian nuestras vidas Las acciones sí, busca lo esencial de la vida Agua pura salva vidas, la más confiable y segura Para aguas y capas ciclón, verdadera protección contra la lluvia Capas ciclón, en el invierno da protección Infórmate del distribuidor más cercano de tu localidad Y recuerda, si no es ciclón, mejor no Capas ciclón, en el invierno da protección Ahora con servicio a domicilio Haz tu pedido en www.productociclón.com O al WhatsApp de Capas ciclón 2387-7171 Hoy es un día para compartir, para alegrar, para soñar Pero lo más importante, para acompañar Por eso, te acompañamos con buena música Y lo hacemos de corazón De zona en zona, se escucha La Sabrosona De zona en zona, se está escuchando La Sabrosona De zona en zona, se está escuchando La Sabrosona